Saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal, mi nombre es Lisa y si es la primera vez que me escucha estoy segura que se animarán a ver muchos de mis videos que son con mucha información numismática, no solamente sobre los valores de sus monedas sino también verán que hablo sobre errores de monedas, variedades de monedas y hasta subastas de monedas que se parecen mucho al que usted tiene en su hogar, así que siempre los animo para que se suscriban y activen la campanita porque no deseo que se pierdan de ninguna información, o sea de mis videos y hoy quiero hablar un poco sobre la moneda que tal vez usted tenga, la moneda de Franklin y que ahora es difícil de obtener, así es que o lo guarda bien en su colección o lo certifica para entonces a lo mejor adquirir un buen dinerito sobre estas monedas y menciono esto porque existe un detalle importante en la historia de la gran carrera del medio dólar Franklin que decían algunas personas que fue, bueno que había sido anulada por eventos que desafortunadamente llevaron al descuido del público de la moneda de Franklin y cuando salió esta moneda en 1948 pues tuvo la desgracia de seguir el clásico medio dólar walking liberty o sea un diseño muy querido por los coleccionistas de monedas sin embargo cuando asesinaron al presidente john f kennedy y esto fue el 22 de noviembre de 1963 que hizo bastante historia en los estados unidos pues esto significó que el país anhelaba una forma de conmemorar a este joven político popular para su entonces por lo tanto el congreso y la casa de la moneda de los estados unidos pues ellos trabajaron rápidamente para producir la moneda de kennedy lo que llevó a que el medio dólar de kennedy reemplazar a al franklin en 1964 sin embargo con el tiempo la moneda de franklin ha alcanzado su propia audiencia dentro de la comunidad numismática y bueno estas monedas constan del 90 por ciento de plata y es una serie recopilada de varias maneras y cuando yo hablo sobre este tema que es probable que usted tenga la moneda de franklin y que ahora es difícil de obtener amigos amigas me refiero a las primeras monedas de prueba los de proof de franklin que se lanzaron en 1950 y continuaron produciéndose cada año bueno para que tengan en su mente la producción que hubo de esta moneda fueron 51 mil 386 que fueron producidos ese primer año y bueno ya después las acuñaron y aumentaron su producción excepto en 1958 bueno por si acaso tienen esa duda que hubo una caída sin embargo en 1953 en filadelfia pues se acuñaron 128 mil 800 de estas monedas y para que usted pueda entender por qué digo que estas monedas de franklin son difíciles de conseguir es porque estas monedas de prueba de franklin con cambio siempre ha entusiasmado a los coleccionistas y yo estoy loca por tener a que sea una tengo varias de franklin pero no con cambio y por eso ha sido un problema para poder encontrar dichas monedas cambio entre los años de 1950 y el 53 por eso se dice que son difíciles de obtener y si usted quiere obtener una moneda en grado alto entonces será una gran rareza y más si fuera en condiciones o sea su calificación 68 o más o 69 pues entonces va a ser bastante difícil pero si les puedo dar ejemplo de algunas monedas que han sido clasificados por piscis y es y de hecho les voy a dejar el sitio web de piscis porque ahí pueden mirar plena información de estas ventas y de hecho en una de ellas que pude observar se habían vendido en 12 mil dólares y después encontré otra con calificación pr 68 que se vendió en 3360 y bueno recuerden que la venta de estas monedas dependerá de las condiciones o sea su calificación porque esto es bien importante y sobre todo la demanda que tenga la moneda de parte de los coleccionistas y hoy domingo 29 de septiembre que está 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 en licitación en great collection puntocom para este medio dora franklin proof de 1953 calificado como pf 68 más cambio que fue calificado por en gis y ngs que es otra compañía que califica monedas y también le voy a dejar su sitio web y bueno y fue aprobado por se hace por es por el momento la oferta inicial para este medio dólar de prueba de franklin es de 9 mil 500 dólares así que queremos estar bien pendiente de esta subasta de great collection y veremos a ver en cuánto se vende a finales de este día bueno en el sitio web que le van a le voy a dejar directamente ese link y vayan directamente a esta subasta que van a tener y le va a dar todos los detalles y pueden ampliar la imagen para que vean los detalles tan hermoso de esta moneda si usted desea verificar las ventas de great collection que involucra otros medios dólares de franklin busquen en los archivos de subasta de great collection que bueno ellos tienen registros de más de 600 mil monedas certificadas que la compañía ha vendido y si usted tiene una moneda de franklin que es que son difíciles de obtener los ánimos que consideren buscar más información y también si todavía no está certificado pues como le dije anteriormente les voy a dejar en la cajita de referencia plena información de los diferentes sitios webs que certifican monedas y bueno amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo y espero que le haya sido de su agrado y si fue así apreciaría inmensamente que me dieran un like o sea un dedito arriba sigan comentando compartiendo mi vídeo en sus redes sociales y si usted le gusta escribir pues los ánimos que hagan sus preguntas por medio de una cartita o o si tiene una moneda que no tiene uso ya y desea donarlo al canal pues bienvenido lo voy a aprovechar haciendo mis vídeos muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye